Cristian Nodal tiene enorme lío legal con su disquera. Cristian Nodal, su madre Cristina y su padre Jaime están envueltos en un embrollo legal de grandes proporciones, con una importante disquera transnacional. Esta disquera fue la que, en su momento, le dio la oportunidad de brillar a Cristian Nodal. El inconveniente que presentan no es para nada insignificante. Los señalamientos incluyen alteración de documentos oficiales, engaño de declaración ante autoridades, contratos alterados y anomalías en firmas y otros documentos. Estas serias acusaciones han llevado el caso a tribunales federales. Y a pesar de los esfuerzos de los padres de Nodal por evitar que el proceso tomara esta dimensión, los hechos han salido a la luz y las cifras implicadas son astronómicas. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Según los comunicados de la disquera, los padres de Nodal se habrían apoderado ilegalmente de cantidades multimillonarias, involucrando también a su hijo en el proceso. Si se comprueban estas acusaciones, Cristian Nodal podría perder más de la mitad de su fortuna, que presume tener. Entre el dinero supuestamente hurtado, las multas, consecuencias legales y gastos judiciales, el panorama se presenta muy complicado para el cantante. De confirmarse los señalamientos, Nodal tendría que pagar a la ex disquera una cantidad significativa. Su fortuna, que declaró ser de 150 millones de dólares, podría verse reducida a menos de la mitad. Además, debe considerar los 12 millones de dólares que tendría que pagar a Ángela Aguilar y su padre, en un corto y mediano plazo. Ustedes saben, por el cuerno que seguramente le va a poner a su esposa. Este complicado escenario podría explicar por qué Cristian Nodal ha evitado pagar la pensión de su hija.